Del 27 de mayo al 1 de junio tienes una cita en Barcelona, Congreso Internacional de Enfermería. Vamos al tercer punto, que es la proposición no de ley sobre derogación del Real Decreto 954 barra 2015 y aprobación de una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería que cuente con el consenso profesional e institucional. Para la defensa de la iniciativa, por tiempo de siete minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la formación de enfermeras, como ustedes saben, ha pasado por muchos procesos educativos. Desde una formación técnica que conducía al título de ayudante técnico sanitario, a otra universitaria como diplomadas en enfermería y, por último, a la formación de grado, que las equipara a nivel académico con todas las titulaciones universitarias. En este momento, en nuestros hospitales hay doctoras en enfermería, enfermeras especialistas en numerables especialidades, expertas. Su formación, una formación amplia, hace que las enfermeras españolas sean las mejor valoradas por su competencia en el cuidado y sus técnicas y, por tanto, son requeridas en muchos países. El 23 de diciembre de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 954-2015, del 23 de octubre, por el que se regula la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Aprobada por el Gobierno del Partido Popular en Consejo de Ministros el 23 de octubre de 2015, es decir, dos meses antes, dicho Real Decreto debía limitarse a cumplir dos únicos aspectos. Primero, los requisitos que habían que establecer para llevar a cabo la acreditación de las enfermeras para la realización de las actuaciones en el ámbito de los medicamentos. Y una segunda fórmula que haría posible la elaboración de protocolos a fin de que las enfermeras pudiesen indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a la prescripción médica mediante guías clínicas y protocolos elaborados conjuntamente por los consejos generales de las dos profesiones afectadas, médicos y enfermeras, y aprobados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, tras seis años de intenso trabajo, tras la aprobación por unanimidad de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios de 2009, el Ministerio de Sanidad del Gobierno del Partido Popular vulneró el principio democrático esencial de respetar las leyes aprobadas en el Parlamento, modificando sustancialmente el citado Real Decreto, sin ningún tipo de consulta o consenso con los representantes de la profesión de enfermería. Modificación es esta que no solo desvirtúan el sentido de la ley, su espíritu y su letra, aprobada por unanimidad en el Parlamento español, sino que generan muy graves consecuencias en el normal clima de calidad y seguridad de la atención que los profesionales sanitarios prestan a los ciudadanos. Esta regulación legislativa suponía una aspiración ampliamente deseada por el conjunto de los profesionales de enfermería de España y venía a dar la respuesta a una necesidad sanitaria que beneficiaría a los pacientes incrementando la calidad en la asistencia. Un proyecto de Real Decreto que no superó dos trámites de audiencia e innumerables versiones del texto y que, por tanto, había cumplido correctamente todos los pasos y requisitos exigidos por la normativa aplicable y, especialmente, había sido aprobado por consenso por todos los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Había sido dictaminado favorablemente por el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Estado español en la elaboración de normas. Había superado el 21 de octubre el dictamen de la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, como es perceptivo. La entrada en vigor del Real Decreto, con la modificación efectuada en el último momento por una inexplicable decisión unilateral del Gobierno del Partido Popular, está impidiendo que las enfermeras lleven a cabo la indicación y uso de medicamentos sujetos a prescripción médica o el seguimiento de los tratamientos que habitualmente realizaban en el hospital, en el centro de salud, en el domicilio de los pacientes, en las residencias de ancianos o en cualquier otro establecimiento sanitario en el que prestaran sus servicios con el nivel de autonomía que les es propia y está así recogida en la propia Ley de Ordinación de los Profesionales Sanitarios. Para el Grupo Socialista, esta situación ha provocado gran preocupación y por eso hemos presentado varias iniciativas al respecto. Una PNL en los mismos términos en la legislatura anterior, preguntas al Gobierno sobre la transposición de la Directiva Europea para el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Hoy mismo, además de esta PNL, hemos pedido la comparecencia del Ministerio para responder a las preguntas que hicimos en octubre y están todavía sin contestar. Señorías, ¿y por qué es tan importante derrogar este decreto? Pues porque hay que dar seguridad jurídica y convertir en derecho lo que habitualmente es nuestra práctica enfermera. Señorías, en su día a día, las enfermeras están prescribiendo medicamentos siguiendo protocolos y días de la práctica clínica. Por ejemplo, cuando administramos vacunas a pacientes después de hacer una valoración clínica. Por ejemplo, a nuestros niños con dicteria, tos, teferina, etc. Cuando vacunamos a los adultos de gripe, tétanos, etc. Cuando las matronas, que son enfermeras especialistas, gestionan un parto de forma autónoma, prescriben diversos medicamentos. Por ejemplo, cuando nada más llegar al hospital, le administran ositocina a la parturienta. Cuando utilizan cremas, a veces con antibióticos o apósitos, medicamentosos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión. Cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas de enfermería. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos o los pacientes anticoagulados. En casos de asistencia de equipos de urgencia, donde a menudo no viaja un médico. O las unidades de cuidados críticos, donde el tiempo de reacción es crucial para salvar vidas. En estos supuestos, a menudo hay situaciones donde la vida del paciente depende de la decisión inmediata de la enfermera. Y un solo minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. En los hospitales, cuando las enfermeras administran medicación sujeta prescripción médica para realizar técnicas sanitarias como sellado de reservorios, vías periféricas, etc. En todos aquellos servicios donde no hay médico. En plantilla de forma permanente, en empresas, escuelas, en ambulancias, en el ámbito militar. Señorías, ¿y ustedes creen que debe esperar la enfermera tener un diagnóstico y una prescripción médica en los casos de urgencia? Señorías, la prescripción enfermera está reconocida y aceptada en numerosos países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Brasil, entre otros, y en la Unión Europea, Reino Unido, Irlanda, Francia o Suecia. En virtud de la titulación equivalente y la libertad de circulación de profesionales, los enfermeros españoles pueden prescribir cuando prestan sus servicios en otros países y, a la inversa, enfermeros de estos países no pueden hacerlo en España. Señorías, he recogido opiniones de múltiples… Señor atundidor, concluya. Bueno, pues lo único para terminar, me gustaría pedir que, bueno, pues que por todo lo argumentado, que como en la legislatura anterior, pues que nos apoyen para derrogar este tan injusto decreto. Muchas gracias, señor atundidor. Muchas gracias. Artículo 77. El Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros en el marco de los principios de la atención integral de la salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeras y validados por la Agencia Calidad del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, con la participación de las organizaciones competentes, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros y a los fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este artículo. Esto es la ley. Y con esta ley, todas las enfermeras del Sistema Nacional de Salud están en la ilegalidad. Se cambie o no se cambie el decreto, porque no hay protocolos nacionales. Y con esta ley, no podemos hacer un decreto que colme las aspiraciones que usted ha reflejado en su intervención. Por tanto, es preciso cambiar la ley. Y, por tanto, es preciso reconocer que todos nos equivocamos. Que nos equivocamos cuando hicimos la ley de medicamentos, que nos equivocamos cuando hicimos el decreto, y que incluso los que dijimos que suspender el decreto era suficiente, estábamos equivocados. Yo me apunto al carro de estábamos equivocados también. Pero persistir en el error no va a conseguir que se resuelva el problema. Es verdad que todas las enfermeras de este país están en condiciones de realizar su trabajo a la perfección, de manejar los medicamentos, como usted ha dicho. Por eso necesitamos cambiar la ley. Porque tenemos unas enfermeras capacitadas para hacer esto. Es un conflicto inexistente en la práctica clínica. Era un conflicto inexistente hasta que se creó la ley y hasta que se creó el decreto. Los que hemos trabajado 30 años en el Sistema Nacional de Salud sabemos que es un conflicto inexistente, alimentado además de forma artificial por intereses gremiales y por colectivos alejados del interés real de la enfermería. Y el interés real de la enfermería no está en alguno de sus representantes gremiales. Por todo ello, nosotros hemos presentado una enmienda para poder convertir la práctica en derecho, como ha hecho usted. Porque no podemos convertir la práctica en derecho si no cambiamos la ley. La ley es la que es y es necesario cambiarla. Y es necesario cambiarla para adaptarla a la realidad de la sanidad española. No podemos hacer una trampa más para quedar bien. Porque aquí no se trata de quedar bien. Se trata de resolver un problema. Si damos otra patada para adelante y mantenemos la ley, la ley seguirá dejando la ilegalidad a nuestro colectivo de enfermerías. Nada más. Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar mi intervención, me gustaría dar las gracias a todas las enfermeras y enfermeros compañeras que me han ayudado a preparar esta intervención. Con ellas hemos tenido un largo debate por mi profesión. Soy enfermera desde hace, bueno, ya pronto 22 años y les doy las gracias por todo lo que hemos hecho conjuntamente. Y ahí va. Hemos preparado una pequeña historia, un pequeño cuento que no por ser cuento no es real, pero sí que es muy surrealista. Y se llama La historia de Pedro. Pedro tiene una enfermedad respiratoria y acude a la consulta de Marta, su neumóloga, para seguimiento. La neumóloga le prescribe a Pedro una medicación y le dice que debe acudir a la consulta del podólogo para que se lo recete. Pedro se queda muy sorprendido y le pregunta a Marta por qué no le da a ella misma la receta. Ella le dice que no tiene autorización legal. Marta percibe la desconfianza de Pedro e intenta explicarle que, aunque en su carrera estudió farmacología, mantiene actualizados sus conocimientos y su práctica está basada en la evidencia para poder hacer la receta de lo que le ha prescrito a Pedro. El Ministerio de Sanidad la obliga a formarse de nuevo para acreditar lo que en su día le acreditó el Ministerio de Educación al otorgarle el título de médico. Ante esta explicación, la desconfianza de Pedro, lejos de desaparecer, aumenta. Lo que le dice su neumóloga es absurdo. Se siente confuso y molesto. Por otra parte, se fatiga con facilidad y no ve la razón por la que debe destinar más tiempo y energía a retrasar su tratamiento solicitando cita con el podólogo solo para que le haga la receta. No obstante, no le queda más remedio. Pide cita, acude al podólogo, que se llama José, y le cuenta el motivo de la consulta. José lo mira y piensa que, con lo saturada que tiene la consulta, solo le falta tener que hacer de soporte administrativo. Aún así, con resignación y amabilidad, selecciona del amplio catálogo de presentaciones del medicamento la que cree que ha prescrito la neumóloga de Pedro. Pedro acude a la farmacia a recoger su tratamiento. La farmacéutica le dispensa el medicamento de la receta hecha por el podólogo. Pedro paga y, cuando llega a su casa, comprueba que lo que la farmacéutica le ha dispensado no se ajusta a su nebulizador. Molesto, acude de nuevo a la farmacia y le explica a la farmacéutica lo ocurrido. La farmacéutica se disculpa y le dice que le ha dispensado lo que indica la receta y que debe acudir de nuevo al podólogo. Ah, y que no le puede devolver, obviamente, los 20 euros ya pagados. Pedro está muy enfadado, solicita una nueva consulta con el podólogo. Cuando lo atiende, le explica la situación. Este le dice que lo siente y se excusa explicando que no es un catálogo que maneje habitualmente y que la receta debería haberla hecho la neumóloga ya que es difícil confundirse, ya que es fácil confundirse, perdón. Pedro sale de la consulta con la recta correcta, pero desconfiando de la neumóloga, del podólogo, de la farmacéutica y del sistema y habiendo gastado el doble por su tratamiento. Entre tanto, la neumóloga y el podólogo no entienden la situación. El sistema sanitario ha desembolsado el doble en la dispensación de un tratamiento y ha duplicado, triplicado o cuatriplicado el tiempo de consulta profesional y del paciente. Nadie ha quedado por tanto satisfecho. Esta situación tan delirante sucede a diario y se tiene por perfectamente asumida cuando los profesionales protagonistas son enfermeras que deben remitir a sus pacientes, a los médicos para que éstos hagan las recetas de lo que ellas han prescrito a sus pacientes. ¿Cuáles son las razones por las que esto se admite con total normalidad? ¿Por qué una de las cuatro profesiones que se mencionan en la ley del medicamento tiene que pasar por un proceso de formación idéntico al que ya le fue acreditado por el Ministerio de Educación a fin de que el Ministerio de Sanidad emita a su vez una acreditación que le permita facilitar a su paciente la receta de lo prescrito y además añadiendo la condición de que cumpla con los requisitos de unos protocolos imposibles cuyo consenso y elaboración requeriría de un proceso tan extremadamente largo y complejo que quedarían obsoletos mucho antes de su publicación? Todo esto que les he expuesto se complica aún más cuando la prescripción de la enfermera tiene lugar, por ejemplo, durante una visita domiciliaria. El cuidador tendrá que acudir como si no fuera poco su carga a la cita del médico para conseguir la receta del apósito o el pañal que el familiar encamado precisa. Imaginemos también esa consulta de educación diabetológica que también ha citado a la compañera en la cual la enfermera no solo prescribe una dieta sino que también ajusta las dosis de insulina en función de la glucemia. Imaginemos que para cada unidad de insulina la enfermera que decide subir o bajar de acuerdo a un protocolo tuviera que derivar al paciente al médico de familia para que pautara la nueva dosis. Tengo un par de ejemplos más pero veo que me quedo sin tiempo. Me gustaría recalcar qué lástima que no puedo decir los otros dos que no tenemos bastante con la derogación del Real Decreto hace falta cambiar la ley del medicamento y en eso estamos y transponer la normativa europea. Sí, yo estoy de acuerdo en el diagnóstico del aponente pero me quedo con el cuento que tiene que tener un final feliz de Marta Sivina y con la rigurosidad de Paco Gea en el tema de la ley. Me parece que es obligado que acabemos de una vez por todas de una situación de una cadena de equivocaciones que siempre lo mejor es rectificar y rectificar rápido. Sin duda es lo que pretenden nuestros electores y los ciudadanos que hagamos en este Congreso si hay equivocaciones rectifiquemos y solucionemoslo. En todas razones como se ha dicho aquí tenemos un personal de enfermería extremadamente capacitado si no el mejor de los mejores de Europa y por tanto esta confianza que desgraciadamente por una acción legislativa inoportuna se les quitó es importante que se las restituya y se les restituya de inmediato. Yo espero que el aponente acepte las enmiendas que completan esta solución y tengamos hoy un buen fin del cuento desgraciado. Coincido en algunos aspectos con lo que ha comentado Begoña Tundidor principalmente por el papel que ejercen los profesionales de enfermería en nuestro sistema y no voy a entrar porque no tendría tiempo ni de hablar ni de seguridad del paciente ni el cataclismo que algunos quieren hacernos ver ni entrar a rebatir caso por caso los ejemplos aquí puestos. Yo creo que en el momento actual en que nos encontramos los sistemas sanitarios avanzados están enfocando la mayor parte de sus esfuerzos hacia una asistencia centrada en los pacientes crónicos que son los que conllevan el mayor porcentaje de asistencia en consultas en ingreso y en gasto sanitario. La percepción nuestra de la población sobre nuestro sistema sanitario debe cumplir con sus expectativas sobre las mejoras en su salud. Al mismo tiempo también debe ser una realidad el poder garantizar la sostenibilidad del sistema. En este contexto las administraciones de los países desarrollados han girado sus líneas estratégicas hacia sistemas sanitarios que centran sus esfuerzos en el tratamiento de las enfermedades crónicas y su seguimiento a través de impulsar la modificación de los estilos de vida con la adopción de prácticas saludables y con la implementación de planes de cuidados específicos integrados en los procesos de atención. En nuestro sistema sanitario las competencias de los profesionales de enfermería son las que mejor se ajustan a estas líneas estratégicas como ya se ha puesto de manifiesto en las tendencias administrativas de las distintas comunidades autónomas a través de sus propios planes de salud. Lo que pretendemos y debemos pretender es avanzar e impulsar las funciones de estos profesionales a través de sus distintas especialidades formativas con la finalidad de realizar una mejor gestión de las demandas de los usuarios. De forma paralela estas líneas se complementan con la utilización de la gestión por procesos para mejorar los circuitos asistenciales. Estos procesos integran las actividades de las diferentes categorías profesionales con un enfoque centrado en el paciente de tal forma que el trabajar en un entorno colaborativo debe considerarse como un valor añadido en la prestación de los servicios sanitarios al haberse constatado que una homogenización y una estandarización de dichos procesos asistenciales mejora los resultados en salud para los usuarios. Un elemento común para todos estos procesos asistenciales es el adecuado registro y utilización de la historia clínica de los pacientes como garantía de seguridad de los procedimientos y de la actividad asistencial de los distintos profesionales. De esta forma, si tenemos en cuenta las líneas sanitarias propuestas, la necesidad de la población de recibir una asistencia en tiempo y forma, la sostenibilidad de nuestro sistema y la idoneidad de los profesionales sanitarios de enfermería para la realización de una actividad dentro de los procesos asistenciales señalados, teniendo en cuenta que su preparación formativa es la más adecuada para esta prestación, debemos implementar las medidas necesarias y las que hagan falta para una correcta dispensación del servicio. Señorías, los profesionales sanitarios españoles son nuestro principal activo, son la piedra angular de nuestro sistema y debemos facilitar su tarea para continuar estando a la vanguardia de la sanidad europea, ocupando así el puesto que, por preparación y desarrollo, merecen. Nuestros profesionales sanitarios deben trabajar íntimamente ligados entre sí, necesitándose mutuamente, trabajando en sintonía, trabajando en coordinación y de esta forma conseguir mejorar la asistencia de la población compartiendo parcelas de sus conocimientos en beneficio tanto del desarrollo profesional como de nuestra atención sanitaria. Tienen que continuar colaborando, como hasta ahora lo vienen haciendo, con el objetivo de hacer de nuestro sistema sanitario un referente mundial y elevar así los niveles de calidad en la asistencia que nos prestan a nosotros como pacientes. Escuchado todas las opiniones hasta el momento, desde nuestro grupo político, entendemos que para buscar esos espacios de conciliación, esas sinergias y avanzar a través del diálogo constructivo, hemos presentado una enmienda que esperamos que contase con el apoyo de la mayoría de los grupos y es la siguiente. Instaríamos al Gobierno a adecuar previo consenso en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas y en el marco de los acuerdos suscritos en julio de 2013 y mediante el Foro Profesional con las organizaciones profesionales y con los sindicatos adecuar la legislación sobre la indicación, el uso y la autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los profesionales de enfermería en el ámbito de sus competencias así como avanzar e impulsar las funciones que los propios enfermeros que las propias enfermeras debieran desarrollar en los próximos años atendiendo a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. En fin, no deja de ser lamentable que lleguemos al siglo XXI, año 2017, a hablar sobre un asunto que estaba razonablemente bien enfocado. Los que hemos peleado por la constitución de un sistema nacional de salud público, esencialmente público, potente, con profesionales competentes que hemos visto como las luchas gremiales, sobre todo, me acuerdo, las peleas en la organización media colegial para reconocerle a la enfermería sus competencias y sus derechos, tengamos que volver a tener este debate a estas alturas. ¿Verdad? No es bueno estar tocando determinados asuntos como estos que han supuesto años de peleas para que la enfermería vea reconocido su auténtico estatus para que con un real decreto se haya producido una modificación sustancial de ese estatus sin consenso y perdiendo la oportunidad de avanzar hacia el reconocimiento del altísimo nivel de competencia que tienen en general las profesiones sanitarias en enfermería también en el Sistema Nacional de Salud Español. Por ese motivo nos parece absolutamente acertada esta proposición de ley oportuna. Yo creo que se han hecho aquí unas cuantas afirmaciones importantes y relevantes y escucharemos lo que tenga que decir sobre eso la compañera que ha defendido la proposición pero yo le voy a decir una cosa no es posible estar permanentemente hablando de lo buenos que son nuestros profesionales y luego dejar al albur de no se sabe qué cosa la dignidad de su ejercicio profesional. Los que hemos visto como personal de enfermería absolutamente cualificado trabajaban de secretaria de los médicos porque esto me ha ocurrido a mí sabemos que eso no puede volver a ocurrir. Nosotros necesitamos corregir esta situación es necesario volver al consenso es necesario actuar sobre el real decreto y probablemente no digo yo que no haya que actuar en más planos legislativos en el futuro. Ahora bien todo tiene que estar presidido por una cosa los pacientes tienen que tener la absoluta garantía de la seguridad clínica de la atención que reciben y yo creo que en esto estamos de acuerdo todos el personal de enfermería en primer lugar nos parece perfecto que tenga que existir además un ámbito jurídico de garantía jurídica para el ejercicio de las profesiones sanitarias sometidas como se sabe a un alto nivel de conflictividad si las cosas no se hacen adecuadamente apoyaremos esta proposición de ley. ¿Abstenciones? Pues queda aprobado con 19 votos a favor 14 en contra y 3 abstenciones. Pasamos al tercer punto del orden del día en el que hay una enmienda transaccional firmada por el Partido Socialista por el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto. Hay que leerla o se da por leída porque como son de última hora ¿la leemos? No. No. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor de esta enmienda transaccional? Vale. Votos en contra Queda rechazada con 10 votos